El caso de los cocteles o el caso de Fuerza Popular o el caso de Keiko Fujimori acaba en el ámbito del tamiz que hay que pasar por el Poder Judicial para que pueda la acusación ser validada y empezar el juicio, pues ahí era avanzado de manera significativa. Es decir, el Ministerio Público, pues de haber trabajado larga y arduamente, presenta ante el Poder Judicial ya una acusación formal. Y vaya usted a revisar las portadas de los medios de comunicación hoy día, siquiera si en alguna, digo, de las que por estos días están tan focalizados en la lucha contra la corrupción, siquiera si le ponen un pequeño espacio. Pues lamentablemente no. Lo que muestra y evidencia, y eso es lo que el Ministerio Público ha venido de alguna manera alimentando, dando cuenta de que la lucha contra la corrupción en el ámbito de cercar al Poder para que pueda ejercerse, ojalá, en el marco de la transparencia y sin meter la mano donde no corresponde, refiere solo al presidente de la República y su entorno, y después nos olvidamos del resto de las historias. Si estuviésemos todos en el mismo interés, pues esto tenía que ser una noticia muy comentada en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es un avance importante, uno, en términos, digo, estrictamente fiscales y de cara, ojalá, y a un proceso que de pronto debe iniciarse, sino que además los medios de comunicación más espacio le han dado al señalamiento de la defensa de Keiko Fujimori y de los co-imputados, cuando el juez señalaba algún error o algún asunto por subsanar en la acusación de José Domingo Pérez, que cuando el juez determina fehacientemente que ya no hay nada más que subsanar, que todo está muy bien y que vamos a pasar a la siguiente etapa, donde efectivamente la defensa de Keiko Fujimori y sus allegados van a tratar de desvirtuar y pedir que esto se archive y que no pase a juicio. Y el Ministerio Público va a tener que demostrar que todo lo que hasta ahora ha podido conseguir es lo suficientemente consistente, sólido, fuerte, para que en juicio se puedan determinar responsabilidades ya personalísimas de todos los protagonistas de esta historia, que como sabemos tiene ya una larga data. Vamos a ver si es que hacia el fin de semana en estos programas, todos sintonizaditos con la misma evidencia, con la misma prueba, con el mismo énfasis, con el mismo resaltador, con el mismo tono, y partiendo desde la misma fuente, resaltan, digamos, los elementos y los nuevos hallazgos en el caso que va acorralando, entre otros, al propio presidente de la República. No me parece mal que estemos mirando con interés justamente eso, porque es descabellado, es indignante, ver que en las cercanías del poder actualmente ejercido por el señor Pedro Castillo, veamos estos asuntos que, por cierto, dan vergüenza y generan malestar, claro que sí, pero estas son las relaciones, algo despacio deberían ocupar también en estos medios de comunicación. Y esperemos que no corran la misma suerte como cuando la señora Mari Carmen Alba decía que los militares estaban con ellos, ninguna nota en esos medios de comunicación, amenazaba a los medios de comunicación con hablar con sus amigos que dirigen estos medios para que no la vuelvan a maltratar y no salía nada. Cuando la señora conversaba o acordaba o habilitaba la posibilidad de materializar un golpe en Estado, porque no se podía hablar de otra manera, una remitida que no esté prevista en la Constitución en el marco del desapego y en el marco de la discrepancia que tiene como definitivo, y los medios de comunicación no tomaron ninguna atención a estos temas. Por lo tanto, si es que uno quiere caracterizar la corrupción, la criminalidad organizada en el poder, tiene que abrir un poquito la mirada y también resolver algunos otros casos pendientes de gente que, como nació con la estrella de la frente, y hoy día hay un alto nivel de influencia de determinado sector del APRA en el Ministerio Público, que está muy cerca de la señora Patricia Benavides, entonces, claro, uno empieza a dudar y dice, con razón, las cosas avanzan por un lado, a todo meter, como debería ser siempre, pero por otros lados no hay acelerador, sino solo freno, solo freno, solo freno, solo freno, y no se avanza absolutamente nada. Eso debiera llamar la atención también.